¿Qué es la corona de un pastel? Bueno, nos hemos adaptado pues evidentemente ha habido que restringir algunos accesos quirúrgicos dado que el riesgo que asumías no compensaba el beneficio que obtenías con lo cual el paciente se perdía y entonces era mejor limitar un poco mientras no se ha podido y no se pueda dominar esta pandemia antes de meterse en líos y problemas que no conducirían más que a un caos y a un desastre aunque hacemos todo lo que podemos y a veces algo más Estoy viviendo pues uno de los días más felices de mi vida Tengo aquí a mi familia Tengo aquí varias personas, varios compañeros muy amigos No tengo desgraciadamente a mi madre la cual con la edad, 92 años y el riesgo de pandemia que estamos viviendo pues he creído que sería mejor o hemos creído todos, incluso ella, que sería mejor que no asistiese Es que esto está por encima de niveles O sea, cuando ya estás y te puedes mover en este nivel quiere decir que ya la media está mucho más que superada Gracias 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 Gracias.